Creo que hay una especie de nueva era, ¿sabes? Una nueva época donde la juventud en general se ha acercado todavía más al cómic. Y eso de alguna manera, ya te digo, se tiene que reflejar también en la enseñanza. Ahora hay muchísima más gente interesada y me parece que eso es genial. Y creo que la universidad debería de hacerse eco de esto porque en el futuro va a haber todavía más gente. De hecho, a mí me preguntan mucho, oye, ¿qué debo estudiar si me quiero dedicar al mundo del cómic y demás? Yo siempre es verdad que a la gente la empujo, digamos, a tener una formación más universitaria, ¿no? Porque creo que es una formación más amplia, mucho mejor. Pero en cuestiones de especificidad, por ejemplo, creo que necesitaríamos a lo mejor másters en el mundo del cómic y cosas por el estilo. Entre otras cosas porque es que el público cada vez es más demandante. Se han multiplicado los salones de cómic y antes a lo mejor tenías uno en Madrid, uno en Barcelona, uno en Valencia. Y ahora resulta que tienes, en Barcelona tienes cuatro o cinco, en Madrid tienes tres o cuatro, porque tienes de todo tipo. Tienes el salón del cómic, el salón del manga, tienes el salón de la autoedición. Y en muchos territorios no solo hay uno, hay varios. Y en Andalucía, por ejemplo, también tenemos varios salones en varios territorios. La salud del cómic en España ahora, a día de hoy, en cuanto a talento, es inmejorable. En cuanto a industria, es muy mejorable. Porque la industria que tenemos es una industria que se trae trabajo de fuera, que lo licencia y lo publica aquí, pero no lo produce. Entonces nuestros artistas generan obra, propiedad intelectual, fuera.